Hola gente, bienvenidos a Equasports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano Así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, comparte con todos tus amigos Activa la campanita y deja tu like que es muy importante Y sin más, comencemos Gente, gente, vamos a ver si podemos cumplir la meta de llegar a los 50.000 suscriptores Antes de que finalice este 2021 Estoy seguro que podemos, confío en ti, suscríbete y activa la campanita No tienes idea lo feliz que me harías Y ahora sí, vamos con el video Señores y señoras, tenemos muchísimas noticias que comentar y analizar Así que arranquemos y arranquemos con esta novedad Y es que el Palmeiras negocia con una figura de Independiente del Valle El defensor ecuatoriano de Independiente del Valle, Luis Segovia Estaría cerca de salir al fútbol internacional para la siguiente temporada Segovia, de 24 años, está en negociaciones con nada más ni nada menos Que el actual campeón de la Copa Libertadores, el Palmeiras Según señalan los medios desde Brasil Por lo que sería cuestión de tiempo su llegada al campeón Segovia con Independiente del Valle disputó un total de 1634 minutos En 24 partidos, 19 de titular y 5 al cambio Con un gol y una asistencia Y quedó recientemente campeón con los rayados del Valle Así que señores y señoras, ojo con esta novedad Y es que un gigante del continente estaría buscando a Luis Segovia El bicampeón de la Copa Libertadores habría puesto sus ojos en este gran zaguero Que recientemente quedó campeón con el Independiente del Valle Sería un paso importantísimo para la carrera de Luis Segovia Que es un excelente defensor Que lo ha demostrado en esta temporada 2021 Donde fue pilar fundamental junto a Schunke en Independiente del Valle Así que muy pero muy bien Qué felicidad que grandes equipos estén en búsqueda de nuestros ecuatorianos Ojalá que se pueda dar Ojalá que pueda llegar al bicampeón de la Copa Libertadores Y estaremos muy pendientes de Luis Segovia Le deseamos lo mejor y siempre con todo a los ecuatorianos Nos vamos a Europa porque tenemos una tremenda noticia Y es que Echner Valencia reaparece con el Fenerbahce tras la lesión En el marco de la jornada 17 de la primera división de Turquía El Fenerbahce no pudo como dueño de casa ante el Besiktas Empatando 2 a 2 La noticia de este compromiso es que en el Fenerbahce Reapareció el ecuatoriano Echner Valencia Tras semanas de recuperación ingresó en los minutos finales del partido Esto es muy bueno ya que al fin podrá contar nuevamente El Fenerbahce con una de sus principales figuras Con este resultado el conjunto del atacante tricolor Ocupa el quinto puesto de la tabla con 28 unidades Así que bueno señores y señoras Después de la lesión de Superman Valencia Ha habido un bajón de nivel en el Fenerbahce Esperemos que Echner Valencia vuelva al nivel en el que estaba Porque se encontraba en una muy buena racha goleadora Y aportando muchísimo para su club Lamentablemente se lesiona Y esto termina perjudicando tanto a él como al Fenerbahce Pero ya está recuperado Ya está al 100% Es por eso que también ya le dieron minutos Y veamos si es que sigue siendo de la confianza del entrenador Y puede volverse a ganar el rol titular Porque era titular indiscutible Echner Valencia Esto es una muy buena noticia para el Fenerbahce Pero no solo para ellos Sino también para la selección ecuatoriana de fútbol Recordemos que en el mes de enero y febrero Tenemos jornadas importantísimas Tenemos que cerrar nuestro pase al Mundial de Qatar 2022 Y necesitamos a todos nuestros baluartes Necesitamos a todas nuestras figuras Una de ellas Echner Valencia Y que bien que esté recuperado Ojalá que pueda tener continuidad y minutos Y que venga de la mejor manera a la selección ecuatoriana de fútbol Así que este es un gran, gran, gran avance Es una gran noticia de que Echner ya está recuperado Y vamos con todo también Echner Valencia El día de hoy jugaba el Barcelona B Donde fue convocado Diego Almeida Y muchos estábamos esperando su debut Sin embargo no se pudo dar En este partido el Cornella venció 1 a 0 al Barça En los minutos adicionales Derrota del Barcelona B Que tuvo en banca de suplentes a Diego Almeida Esta vez no pudo hacer Lamentablemente no pudo debutar con este club Pero de igual manera es un paso importante Para la carrera del ecuatoriano Almeida Que tiene 17 años Y que ya ha subido al Barça B Y que estoy seguro que aquí también se le dará su oportunidad Esperemos que se pueda consolidar Y que después ya podamos verlo en el equipo principal Que es la ilusión que tenemos todos los ecuatorianos Que estamos expectantes de Diego Almeida También es importante que tenga continuidad acá Ojalá que pueda hacer su debut lo más pronto posible Para ver si es que sigue siendo considerado por el profe Gustavo Alfaro Recordemos que ya se nos viene la doble fecha de eliminatorias Así que contar con Diego Almeida sería un punto interesante De todas maneras la defensa de Ecuador Es muy sólida Está bien consolidada Pero también estaremos pendientes de lo que pase Con el FC Barcelona B Y a ver cuando debuta Diego Almeida Esta vez no pudo ser Pero no hay que comer ansias Hay que seguir apoyando a nuestro ecuatoriano Y estoy seguro de que pronto se dará Suerte para Diego Almeida Preocupación en Alemania Piero Incapié lesionado No hay buenas noticias respecto a Piero Incapié Ya que sufrió una lesión muscular Y fue baja para el partido de hoy El cuerpo técnico del Bayern Leverkusen Decidió que el zaguero no sea convocado Para el compromiso de este domingo El cuadro donde juega el ecuatoriano Visitó al Friburgo por la Bundesliga Y perdió dos goles a uno Así que señores y señoras El propio DT consideró no convocarlo E incluso en la rueda de prensa Mencionó que no estuvo Piero Incapié Porque tuvo una molestia muscular Pero que sería leve Fueron las declaraciones del DT Del Bayern Leverkusen Que por cierto el día de hoy Lamentablemente cayó Perdió dos a uno Lo que si nos sorprendía Es que Incapié no estaba ni en la banca Ni entre los titulares Y eso encendía las alarmas A todos los ecuatorianos Que no sabíamos que estaba pasando Posteriormente nos confirmaron Que era una lesión Y aún más nos preocupábamos Pensando en lo que se viene en 2022 Sabemos que Incapié es evaluarte Tanto en el Leverkusen Como en la selección ecuatoriana De fútbol Sin embargo Sin embargo Y muy buenas noticias Para todos Y es que Piero Incapié En sus redes sociales Se pronunció Con el siguiente mensaje Gracias a Dios Y gracias a ustedes Por la preocupación Estoy bien Sentí un dolor muy leve Pero un poco molestoso Y preferí reservarme En este partido Y comenzar a hacer terapias Para estar óptimo Para lo que se viene Del 2022 Tranquilidad Pueblo ecuatoriano Tranquilidad Piero Incapié Se encuentra bien Son las palabras Del propio jugador Que en sus redes sociales Pues tranquiliza A todo el Ecuador Y a todos los aficionados Del Bayer Leverkusen Que bien que no sea Nada de gravedad Y bueno Obviamente No jugó el día de hoy No estuvo Ni entre la banca De suplentes Por precaución Para que esto No se agrave más Sin embargo Veamos ya Como avanza Su lesión Esperemos que Como él mismo dice No sea nada Del otro mundo Que se recupere Lo más pronto posible Y que lo tengamos En las mayores condiciones En 2022 Para la selección Ecuatoriana de fútbol Para el Bayer Leverkusen Y para que siga Teniendo un espectacular año El año de Incapié Hoy ha sido Fenomenal Ha sido fantástico Pasó de ser suplente En el Talleres de Argentina A consolidarse Como titular Y ser figura En la defensa De su club Después hizo Una excelente Copa América Adueñándose De la titularidad En la selección Ecuatoriana de fútbol Se fue a Europa Y no le costó mucho Para también ya ser titular Indiscutible En un grande Como el Bayer Leverkusen El año de Incapié Ha sido fenomenal Ha sido fantástico Marcando goles Con la selección Ecuatoriana de fútbol Con el Bayer Leverkusen Jugando Europa League Poco más que decir Piero Martín Incapié Y pronta recuperación Para nuestro ecuatoriano Que bien Que no haya sido Nada de gravedad Poco más que comentar Y añadir Nos vemos en una siguiente ocasión Muchachos Gracias por todo el apoyo Gracias por siempre estar acá Veamos si es que podemos Llegar a los 50 mil Antes de que se acabe Este 2021 Confío en ustedes Vamos arriba Hasta luego ¡Gracias!